Litio, tras un pedido de Cristina Kirchner, diputados del de todos presentaron un proyecto para declararlo recurso estratégico. Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteara la semana pasada la necesidad de elaborar un programa de gobierno que tenga en cuenta la administración de los recursos naturales, y que puntualmente hablara del litio, en la Cámara de Diputados el Frente de Todos presentó este martes un proyecto que apunta a declarar este mineral recurso estratégico. Un país diferente y ver cómo podemos contribuir a un futuro mejor. Necesitamos un programa de gobierno. Tenemos que ver cómo vamos a manejar nuestros recursos. Chile acaba de presentar un plan estratégico del litio. Tenemos que saber qué vamos a hacer con el litio, si lo vamos a declarar recurso estratégico y conformar una asociación con privados, con provincias, fueron las palabras de la vicepresidenta el viernes pasado. En paralelo, el diputado nacional del oficialismo Juan Carlos Alderete, corriente, placista y combativa, impulsa una iniciativa para regular su uso, es imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía. Y protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios. Es el momento de romper con el modelo extractivista exportador, modificar el código minero. Modificar la ley de inversiones mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía, dijo Alderete en las últimas horas. La iniciativa impulsada por Alderete lleva además las firmas de los diputados nacionales del FDT. Verónica Caliba, Sergio Palazzo, Daniel Goyán, Julio Pereira, Carolina Natalia Arricau, María Rosa Martínez, Leopoldo Moreau, Blanca Ozuna, Natalia Souto y Claudia Beatriz Ormachea. Alderete manifestó la necesidad de volver al camino que marcó el aporte extraordinario de las grandes fortunas. No podemos vivir bajo el chantaje constante del FMI, que nos pide ajuste y más ajuste. Hay que romper ese acuerdo con el fondo. No hay salida si ese acuerdo sigue en pie. A través de la iniciativa, el Frente de Todos busca declarar a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socioeconómico e industrial de la República Argentina y declara de interés público nacional la exploración. Explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados. El proyecto, por otra parte, establece que todas las concesiones ya otorgadas sobre el mineral litio constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley están plenamente alcanzadas por la presente y deberán acogerse a sus disposiciones y normas que la reglamenten en el plazo de un año a partir de su promulgación. Alderete explicó, en un comunicado de prensa, que el litio se convirtió en los últimos años en uno de los minerales que más interés despierta en el mundo. ¿Por qué? Porque es la materia prima para hacer baterías para celulares, tablets, notebooks, motos y autos eléctricos o híbridos. Sostuvo que la producción del litio pasó a tener una importancia clave en el mundo. Este mineral no renovable es capaz de almacenar energía limpia y no contaminante. Tiene además múltiples aplicaciones. Por eso las empresas tecnológicas de los países imperialistas y las corporaciones automotrices se encuentran en una carrera frenética por abastecerse de la materia prima como carbonato de litio o cloruro de litio. Es parte de la batalla por el control de la energía que está en curso en el mundo. Alderete explicó que Argentina es uno de los cuatro productores mundiales más grandes de derivados del litio. Junto a Chile y Bolivia integra el triángulo del litio, con un 65% de los recursos mundiales. Argentina tiene más del 20% de las reservas mundiales.